Buen día, mi nombre es Gustavo Portillo Ramírez, soy estudiante del doctorado en matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y les platicaré acerca de aproximación de procesos de decisión de Markov con dinámica acoplada a través de sistemas de control determinista de Markov. Este trabajo es parte de mi tesis doctoral y está dirigida por el doctor Luwadán Cruz Suárez. La plática está organizada de la siguiente manera, iniciamos con la introducción, abordamos el modelo de control de Markov con el que se trabaja, se plantea el problema, se dan suposiciones y los resultados encontrados. Ilustramos estos resultados con dos ejemplos y finalmente damos conclusiones. Trabajamos con procesos de decisión de Markov a tiempo discreto, específicamente nos interesan aquellos que evolucionan con una ley de transición inducida por un sistema de dos ecuaciones en diferencias acopladas que son perturbadas por ruidos pequeños, épsilon y delta. Dentro de las conclusiones se asegura que la política óptima del sistema determinista resulta ser asintóticamente óptima para el sistema aleatorio. También analizamos la convergencia de la función de valor óptimo y la política óptima del sistema estocástico cuando épsilon y delta tienden a cero. El modelo de control usado es el que sigue. Consideramos X cruz gamma, el espacio de estados, A el espacio de acciones y los conjuntos de acciones admisibles, ADX, una familia de conjuntos medibles no vacíos, TA. Además definimos el conjunto K como el conjunto de estado de acción admisibles que se supone es un subconjunto medible de cruz gamma, cruz A. Q es un kernel de transición y C es una función de costo. Utilizaremos métricas en los espacios X, gamma y A que denotamos por DX, D alfa y D2 respectivamente. Definiremos la métrica D1 sobre el conjunto X cruz gamma definido de la siguiente manera. También definiremos la métrica D sobre K definida de esta manera. La dinámica es la siguiente. Suponemos que en un tiempo T el sistema se encuentra en el estado X, alfa. El controlador elige una acción A y como consecuencia se tienen dos cosas. Primero se obtiene un costo C y después el sistema se mueve a un nuevo estado de acuerdo a la ley de transición Q. Ahora el estado actual es XT más 1 y alfa T más 1 y repetimos este proceso. Suponemos que la ley de transición Q es inducida por un sistema de ecuaciones en diferencias que llamamos acopladas como se muestra en 1 y 2, donde las funciones F y G que tienen la evolución de los X estados y de los alfa estados son funciones medibles. Consideramos dos números fijos, epsilon 0 y delta 0 y consideramos epsilon y delta en estos intervalos cerrados. Vamos a considerar perturbaciones G epsilon y eta delta que serán sucesiones de elementos aleatorios independientes y identicamente distribuidos con valores en algunos espacios de Borel que llamamos S1 y S2 con sus respectivas métricas. Consideramos el espacio producto entre S1 y S2 y definimos la métrica R dada por esta expresión. Además consideramos el vector aleatorio G epsilon y Epsilon delta definido como el vector aleatorio que tiene como componentes G epsilon y eta delta. De esta manera las ecuaciones 1 y 2 pueden expresarse de la siguiente manera, donde observamos obtenemos un vector de este tipo. Suponemos que existen S1 y S2 que tienen esta propiedad y cada uno de los elementos de las sucesiones anteriores va a depender de los parámetros numéricos Epsilon y delta, de tal manera que tenemos este tipo de convergencia. Al mismo tiempo vamos a considerar un proceso de decisión determinista que va a tener dinámica de estados como se muestran en las expresiones 3 y 4. Podemos observar que cuando evaluamos a chi en 0, 0 es lo mismo que tener los valores fijos S1 y S2. De esta manera las ecuaciones 3 y 4 se pueden escribir de esta forma vectorial. Cuando los procesos de X estados y R estados se especifican por los modelos dado en 1 y 2, la ley de transición toma la forma 5. Y ahora cuando están especificados por el modelo dado por 3 y 4, la ley de transición toma la forma 6. Una política de control V será una sucesión de este tipo donde para cada T tenemos que esta expresión es una probabilidad condicionada sobre la sigma algebra de Borel BDA dada la historia HT tal que cumple esta propiedad. Denotaremos el conjunto de todas las políticas por pi mayúscula. Además consideramos F esta colección de funciones que cumplen estas propiedades una sucesión de este tipo será llamada política de marco. Una política de marco será llamada política estacionaria si tenemos esta propiedad. Para el planteamiento del problema vamos a considerar el siguiente modelo de marco de determinista donde de aquí en adelante Y denota X cruz gamma y Y es un elemento de la forma X com alfa. Vamos a considerar a la par un sistema de control estocástico con el mismo espacio de estado Y, espacio de controles, conjuntos admisibles y función de costo C, pero el sistema dinámico será descrito por esta expresión. Ahora para cada política PMP y estado inicial X com alfa consideraremos el costo total esperado descontado que se denota por esta expresión y está definido por esta otra expresión donde beta es el factor de descuento un valor entre 0 y 1. De esta manera el problema de control óptimo consiste en encontrar una política pi asterisco de tal manera que alcanzamos este infín. A pi cero se le conoce como política óptima y a v se le llama función de valor óptimo. Las suposiciones que presentamos en este trabajo son las siguientes, en la primera consideramos que el conjunto AX alfa es compacto y además este mapeo es semicontinuo superior con respecto a la métrica de Hausdorff. También pedimos que la función de costo es semicontinuo inferior sobre ADY y además dada una función continua y acotada U, esta nueva función resulta ser continua sobre K. La suposición 2 tiene estas tres condiciones donde la primera es que la función de costa se encuentra acotada por la función de peso W y también tenemos acotada la esperanza de W de la dinámica de los alfa estados y X estados con respecto a una constante y la función de peso y además cuando definimos esta nueva función resulta ser continua en la variable A. En este contexto la ecuación de programación dinámica se encuentra definida por esta expresión y como es bien sabido un procedimiento para aproximar tal función de valor se puede hacer a través de la función de iteración de valor que se define de esta manera. El bloque de suposiciones tres son las siguientes, son condiciones Lipschitz que se imponen sobre la función de costa, sobre la dinámica de los estados y sobre las funciones F y G como se muestra el instalamiento. Utilizaremos el índice de estabilidad cuando se aplica la política pi que está definido por esta expresión. También definimos un parámetro de perturbación de ruido pequeño definido de esta manera. El primer resultado que se obtuvo es que si consideramos estas suposiciones vamos a obtener que bn es una función Lipschitz y además damos su constante de Lipschitz y como consecuencia inmediata tenemos que la función de valor óptimo resulta ser también una función Lipschitz con esta constante de Lipschitz. El teorema 1 nos dice que bajo las suposiciones 1 a 3 se va a cumplir que el índice de estabilidad cuando aplicamos la política determinista estacionaria pi 0 asterisco resulta estar acotado por esta expresión donde interviene el parámetro de ruido pequeño y esta cota. En el EMA2 bajo las suposiciones 1 y 2 y si agregamos la condición de que la política óptima estacionaria para el problema determinista pi 0 asterisco es única vamos a concluir que la función f estrella es continua. Esto nos ayuda a demostrar la segunda parte del teorema 2 y ahora bajo las suposiciones de 1 a 3 tenemos que la función de valor del sistema determinista comparada con la función de valor del sistema aleatorio va a estar acotado por esta constante y el parámetro de ruido pequeño. Además en el inciso b si consideramos un subconjunto compacto de y y si agregamos la condición de que la política óptima estacionaria para el problema determinista es única podemos concluir que existe convergencia uniforme sobre k de esta f a esta f estrella cuando epsilon y delta tienden a 0. Los ejemplos que presento y que ilustran los teoremas 1 y 2 son los siguientes. El primero es un problema de consumo e inversión en el cual proponemos el conjunto de donde evolucionan los x estados y los alfa estados y la dinámica se encuentra descrita por 7. Se cumplen las condiciones de los que se que se dieron anteriormente los tres bloques y podemos concluir por el teorema 1 que tenemos esta desigualdad para el índice de estabilidad cuando aplicamos la política determinista óptima estacionaria pi 0 asterisco. Por el teorema 2 tenemos una tasa de convergencia de la función de costo del sistema natural determinista dada por esta expresión y también tenemos la convergencia de f epsilon delta a f estrella. Otro ejemplo es el siguiente consideramos un problema de control con ruido pequeño aditivo que está descrito por la expresión 8. También damos cada uno de nuestros espacios utilizados nuestra función de costo se verifican que los tres bloques de condiciones se cumplen y por el teorema 1 obtenemos cota superior para el índice de estabilidad cuando aplicamos la política determinista óptima y por el teorema 2 obtenemos nuestra tasa de convergencia de la función de costo aleatorio al determinista dada por esta expresión y también obtenemos la convergencia de la función f epsilon delta a f estrella. Como conclusiones proporcionamos condiciones bajo las cuales existe una convergencia uniforme de las funciones de valor óptima y la política óptima de una familia de procesos de división de marco ni indexados por parámetros de epsilon delta a la función de valor óptima y política óptima de un adecuado proceso de división de marco determinista cuando epsilon y delta tienden a cero. Pudimos proporcionar una cota para el índice de estabilidad además garantizamos convergencias de estas sucesiones a, v y f estrella respectivamente cuando epsilon y delta convergen a cero. La teoría desarrollada se ilustró con dos ejemplos que muestran las conclusiones de los resultados principales y además cómo se planteó desde el inicio la política óptima del sistema determinista resulta ser asintóticamente óptima para el problema estocástico. Además los resultados presentados en el teorema 2 permiten realizar aproximaciones para sistemas estocásticos utilizando el método de perturbación. Estas son algunas de mis referencias y los resultados principales fueron publicados en este trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias.